Antes de que corten el video porque ya se dieron cuenta que el título es un clickbait Nada más escúcheme poquito No voy a hablar sobre López Obrador, sobre el gobierno, sobre el PRI Sobre todas las pendejadas que están ahorita circulando por todos lados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, nunca vamos a saber lo que pasa con la elite Ellos son la elite, nosotros somos la escoria de la sociedad Nunca vamos a saber qué es lo que están haciendo No sabemos qué planean y qué es lo que van a hacer Ni qué significa lo que están haciendo No sabemos si López Obrador tiene razón o nos está jodiendo igual que Peña Nieto y todos los demás Lo que sí sabemos es que la gente se está volviendo loca Y esto demuestra que no estamos preparados para nada Para nada estamos preparados en México Porque los mismos mexicanos nos chingamos entre todos Si con una semana que no hay gasolina O no hay suficiente gasolina más bien porque sí hay Solo hay menos de la que debería de haber en toda la ciudad Imagínense cuando falte algo primordial como el agua, cuando falte la luz Durante toda esta semana he estado viendo en comentarios y en imágenes, videos en Facebook Que no solo están enojados y no solo no saben qué hacer Sino que no están preparados para este tipo de ocasiones ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos somos inútiles en muchas cosas Ahorita con el desabazo de gasolina a mí también me afecta Nos afecta a todos como ciudadanos Porque pues obviamente la gasolina es lo que mueve el mundo Y es necesario para muchas cosas El comercio, bla, 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 lo que todos ya saben Estoy tratando de poner yo también Estoy un poco desesperado como todos los demás Sin embargo, en estos momentos es cuando necesitas sacar como tu creatividad Y tratar de hacer algo Aprovechar los recursos que ya tienes O hacer un plan Mi plan en este caso, como siempre La longboard Me he estado transportando el longboard a todos lados Y pues está muy a gusto Obviamente a lo mejor estás un poco fuera de forma Si no estás tan acostumbrado a andar en longboard o en bicicleta Yo sé que es difícil para muchas personas Sobre todo los que tienen hijos, los que tienen familiares enfermos o ya viejos Pero para las demás personas como yo Que todavía estamos jóvenes y fuertes Pues podemos hacer algo Podemos transportarnos en otras cosas Podemos agarrar camión aunque vaya lleno unos pocos días Yo sé que es difícil, pero sí se puede Yo siempre he pensado Y a lo mejor va a sonar un poco chairo O un poco, no sé, hippie Pero una ciudad se ve mucho más bonita Cuando está llena de bicicletas Llena de gente corriendo, caminando Que una ciudad que está llena de carros Aunque sean Lamborghinis y Hummers Nunca va a ser igual Y pues bueno, ojalá el desabasto pase Yo también estoy desesperado porque sí necesito el coche Todos lo necesitamos Pero en estos días que no hay Deberíamos buscar la manera Repito, buscar la manera de qué hacer Para que no nos afecte tanto Pero no, preferimos hacer filas largas Preferimos pelear Preferimos robar Preferimos echarle la culpa al presidente nuevo Preferimos hacer mil cosas Menos hacer algo al respecto con nuestra vida Y bueno, espero el desabasto pase pronto Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!